Hola, soy ErenGamer y estamos en el episodio 5 que sería haciendo mi cueva y yo le dije en el otro capítulo que yo le iba a enseñar esta zona y esta zona es esto que esta es mi cueva la he estado preparando desde hace un tiempito pero no le puedo enseñar porque los videos que yo hice en ese día se hicieron mal y solo la hice pero no les traí el canal y les quiero enseñar ahorita falta de ampliar un poco pero solo les voy a enseñar esto lo que pude hacer en otro capítulo ya voy mejorando esto todo por acá ya voy poniendo cofres todo quitamos esto por acá que estorba el paso y quitéis chicos tengo poca vida no por comer sino que yo estaba cuando termine el video ustedes se acuerdan del otro video que yo hice que estábamos talando minerales ahí vi un arquero y me mató bueno no me mató solo me quito estos medios corazones y yo me huí si chicos me huí porque estaba ya con poca vida y no se me regresaban los corazones yo creo que tengo comida me olvidé de quemar la arena voy ahorita y bueno chicos que de que se trata todo esto esto se trata de que es una serie y que tenemos que hacer lo mayor posible para sobrevivir una noche o más noches y necesito comida que tengo poca chico porque yo no yo no mato nada solo me quedo en mi casita con mis cositas no ya se están acabando mis picos como ven ya puso un checkpoint cueva muy bien estamos aquí aquí ando como un poquito el carreno el que nosotros estábamos me fue no mi pico se me rompió por favor por favor no me hagas esto que no se ya me rompió mi otro pico no puede ser donde está la madera voy a hacerme algunos palos porque tengo pocos que no me voy a hacer uno de de tanto que gasté para hacer este pico no voy a hacer un pico de no voy a hacer un pico de 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 este yo me voy a hacer un pico de navarroz no voy a hacer un pico de navarroz por la profundidad, todo eso y yo creo que esto ya está al máximo no, no está al máximo al máximo los videos son como 6, 7, 8 9, 4, 5 por ahí pero no trato de hacer videos de 3 porque son muy pequeños y solo hago videos de uno cuando son vlogs porque los vlogs no se demoran tanto solo si son importantes, ahí si se demoran pero no como ven acá si podemos picar con esto en cambio acá no, vamos a picar un ratito con esto pero que muy bien, capé porque porque no quería que se viera esto pero esto podemos estar ahí no, mi pico se me rompió bueno no, está acá me va a entrar al baño muy bien, vamos acá muy bien vamos a ver si ya se cocinó esto me falta pero ya tenemos muchos muy bien ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿cómo de crafteo? ahí, 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 ahí ah, no, me equivoqué ahí, 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 ahí ahí, 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 ahí y ahí muy bien tenemos dos tanques y según el crafteo sería de esta manera primero vamos a coger todos ¿a dónde dejé el cuero? ¿a dónde dejé el cuero? ¿en comida? no empecé a estampar con los picos cosas de aventuras cosas de hamster tintes hilo, pociones cosas para las pociones transportes armaduras minerales ¿a dónde dejé? no serían objetos no chicos no siento solo por esto le le ha de ver chicos solo vamos a hacer esto una vez bueno para sacarlo del creativo bueno chicos ya está lo máximo un like chucrón